La bandera que lleva en mis manos Es la misma que llevó Manuel Beltrano A orillas del río Paraná A orillas del río de mis manos La bandera que lleva en mis manos Tiene el color se estrellando Es el color del cielo Del cielo de los que soñamos Y no estoy cansado de mirarla La llevo y la historia me acompaña Tengo que decirle un secreto Que es tu y otro yo, seré sus huevos La bandera que lleva en mis manos Es la misma que brilló en el pasado Ella siempre ha venido La gloria de vivir en estos palos La bandera que lleva en mis manos Tiene un país dibujado Que alea vientos de esperanza Cuando nos mira de lo alto Y me estoy cansado de mirarla La llevo y la historia me acompaña Tengo que decirle un secreto Que es tu y otro yo, seré sus huevos Y no estoy cansado de mirarla La llevo y la historia me acompaña Tengo que decirle un secreto Que es tu y otro yo, seré sus huevos Tengo que decirle un secreto Que es tu y otro yo, seré sus huevos Tengo que decirle un secreto